Este... Muy bien, chicos. Estamos presentes nuevamente otra clase de física. Así que vamos a empezar. ¿Ok? Muy bien, chicos. Pregunta, ¿De qué estábamos hablando la clase anterior? ¿Se acuerdan? ¿De qué estábamos hablando? De vectores, dice Novoa. ¿Verdad? Y les dije que hoy les iba a dar una pequeña clase de vectores, ¿Verdad? ¿Sí? Ok, vamos entonces con vectores, chicos. Les había dicho, mis queridos muchachos, que tenemos un vector consta o tiene tres características fundamentales. ¿Cuáles son ellas? A ver, ¿Quién me puede decir? Eso conversamos recién nomás. Señor... Steven Moreno, ¿Cuáles son las tres características que tiene un vector? Ah, quiero... Dígame, señor Moreno. Ah, no me acuerdo bien. No se acuerda y conversamos recién nomás. Señorita Morales. La dirección, sentido y el punto de equilibrio. ¿Punto de equilibrio? ¿Dónde hay un punto de equilibrio? No, no hay punto de equilibrio. Negado. Este, señor Sevilla. La dirección, el sentido y... y no me acuerdo el tercero listo. Y no se acuerda el tercero. El tercero es el que no sabemos. Señor Molina, ya sí. 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 ¿Qué fue, caballero? No se le escuchó nada. No se le escuchó nada, caballero. Señorita Novoa. Nicole. No me acuerdo. No se acuerda. Señorita Mercedes Monta. No me acuerdo el tercero listo. Ok. Verán, chicos, este... Nosotros conversamos de eso la primera clase, creo que fue el lunes. Y así como estoy ahorita, ya teniendo la lista, les voy tomando lección. Así de rapidito, chicos. Así que por favor... Ok. Ok. Señorita Pillajo. Acabo de enviar un mensaje a todos. Si necesita enviar un mensaje, niña, este... Me imagino que esto es personal, así que... Acabo de enviar el mensaje a todos. Ok. Y voy a... Perdón, Javito. En esta situación, por favor, que me escriba el contacto, nada más. Sí. Y ya coordinamos. Muchas gracias. Pues, tal vez... Tal vez... Felicito puede... Puede enviar su contacto. Sí. Ya le envié el contacto, entonces, para que me escriba mi contacto. No, nada más. Gracias. Ya. Me disculpas. Ya, gracias. Sí, es importante. Ok. Listo, chicos. Bueno, cabe la aclaración, ¿no? Les decía, chicos, yo siempre tomo lección así. Así que vaya dándose cuenta que es súper sencillo, súper simple. Son cosas que yo le dije a la clase anterior. Esto no puede olvidarse. Ok. Sí. Ahora, Camila, si sabe, ¿no es cierto o no, Camila? A ver, dígame. Es el módulo dirección y sentido. Perfecto. Son tres cosas que usted debe saber como su apellido, chicos. Módulo, dirección y sentido. Ok. Cuando nosotros, mis queridos muchachos, expresamos o manejamos lo que es un... Un... Ya, ahí estoy. Cuando nosotros manejamos lo que es un vector, necesitamos saber que el vector tiene tres características fundamentales. Tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. Ok. Permítame, no estoy conectada a mi cámara. Ahí estamos bien. Y ya. Ok. Miren. Ok. Nosotros tenemos módulo, dirección y sentido. Ok. Lo que es el vector módulo. ¿Cierto? Dirección. Y sentido. Ok. Listo. Cuando nosotros trabajamos con un vector, el vector siempre va a estar, va a tener un origen. ¿Verdad? Y un final. El final siempre está determinado por una flecha o por la punta de una flecha que nos da la dirección y que nos da el sentido. Ok. Y tenemos un origen que es el punto desde donde parte. Cuando nosotros hacemos esto, por ejemplo, dibujamos una flecha en el aire prácticamente, nosotros debemos saber que esta flechita que es un vector, vamos a llamarlo el vector V. Ok. Ok. Con una flechita arriba que significa vector. Recuerde, cuando usted tiene un número, por ejemplo, el número A5, eso es una magnitud escalar. Pero cuando usted tiene esto, ok, con una flechita arriba significa que es un vector. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, mis queridos chicos, tenemos un vector. Ese vector, mis queridos muchachos, nosotros podemos representarle en algo que se llama, yo sé que ustedes conocen, plano cartesiano. Ok. El plano cartesiano, mis queridos chicos, es, no es más que dos líneas rectas, o más bien dicho, dos rectas numéricas. No tengo a la mano mi regla. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más recto posible. No, se me han llevado mi regla. Ok. Voy a tener que improvisar. Vamos a ver. Entonces, mis queridos chicos, les decía que el plano cartesiano no es más que dos rectas numéricas, una vertical y otra horizontal, que nos va a permitir graficar un vector en un plano de dos dimensiones. Ok. Eso quiere decir, bueno, o eso nos da a entender que el plano tiene dos dimensiones. No es cierto. En este caso, X y Y, cuando hablamos de matemáticas. O, bueno, X menos Y y menos X. O también cuando hablamos de coordenadas, mis queridos chicos, aquí ya no hay X ni Y. Ok. Aquí ya hay otras situaciones que ya vamos a ver. Muy bien. Ahora, mis queridos chicos, cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de un vector, les digo que podemos ubicarlo dentro de este sistema de coordenadas. Ok. Y cuando los ubicamos, mis queridos chicos, cuando ubicamos este sistema, cuando este sistema está siendo ubicado, ok, permítame un momento, me acaba de escribir el vicerrector. ¿El vicerrector, el vicerrector? Ok. Ok. Listo. Me disculpa hacer un mensaje. Te lo hice arrastrando. Ya. Ok. Les decía, mis queridos chicos, entonces, cuando nosotros ubicamos un vector, lo que generalmente hacemos, mis queridos chicos, señorita Ámbar, Córdoba, por favor, Naranjo, Sofía, una vez más, de esas cámaras. Las ubicamos, chicos, desde el punto de origen, y lo trazamos hacia donde diga. Por ejemplo, en este caso, el vector está hacia acá, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ponerlo en la misma dirección. Ok. Muy bien. ¿Cómo nosotros ubicamos el vector? Creo que lo voy a sacar definitivamente a Naranjo. Naranjo, Sofía. Listo. Ok. Este, le decía, ¿Cómo nosotros ubicamos el vector? Mire cómo es. Estamos nosotros, mis queridos chicos, tratando de ubicar el vector. ¿Cómo lo ubicamos? Hay dos métodos sencillos. El primero es mediante coordenadas. Ok. Y el segundo método... Es mediante el módulo con la dirección. Estos tienen nombres que ya vamos a ver más adelante, solamente quiero que ustedes entiendan. El primer método de coordenadas es cuando nosotros le damos la coordenada en el eje de las X y la coordenada en el eje de las Y. Ok. ¿Cómo se determina esto? Se determina de esta manera. El vector... Ah, no. El vector V. El vector V es igual a X punto y coma Y. Es decir, la coordenada de X punto y coma la coordenada en Y. Ok. Cuando nosotros manejamos de esta manera, nosotros podemos darle valores. Y cuando nosotros tenemos valores, por ejemplo, 5 punto y coma 4 unidades. Ok. Nosotros vemos y entendemos que el primero es en X y el segundo es en Y. Esto siempre va a ser así, chicos. Siempre la primera coordenada está determinada en el eje de las X y la segunda coordenada está determinada en el eje de las Y. Ok. Y siempre, chicos, el eje de las X es el horizontal y el eje de las Y es el vertical. Perfecto. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No. Ok. La segunda manera de representar es a través del módulo y de la dirección. Recuerda, el módulo es la magnitud del vector. En este caso sería la distancia que existe de aquí a acá. Bueno, hablando de distancia, ¿no? Porque si hablamos de fuerza, sería la fuerza representada de aquí a acá. Ok. Si hablamos de, qué sé yo, de, no sé, de peso, de lo que sea, de aceleración, sería la aceleración representada de aquí a acá. Ok. ¿Qué es lo que sucede, mis queridos chicos? Cuando un vector está en esta situación, es decir, está en un punto dentro del plano cartesiano, eso quiere decir que la fuerza ejercida por este vector está actuando tanto en un nivel, es decir, en un eje, como en el otro eje. Ok. Vuelvo a repetir. La fuerza, bueno, supongamos que es fuerza. La fuerza, cuando está en esta situación, está actuando en un eje y en el otro eje. Ok. Y, ¿Cuál es el valor con el que está actuando la fuerza? Pues es la coordenada de X y la coordenada de Y que tenga. Vamos a hacer el ejercicio más simple que podemos conocer. Digamos que el vector V tiene de coordenadas 3.4. Ok. Es decir, que tiene 3 en X y 4 en Y. Vamos a hacer esa representación. Ok. Una vez más necesito. Ok. Entonces, vamos a tomar 1, 2, 3, 4 en X. Vamos a tomar 1, 2, y 3 en Y. Ok. Miren lo que va a suceder. Si yo determino o ubico el vector V, que es 3.4 unidades, tengo 3 en X y 1, 2, 3, 4 en Y. Ok. Si yo trazo esto, líneas punteadas paralelas a los ejes hasta que se crucen, y trazo de aquí a acá. Ok. Yo voy a tener el valor de aquí, sin calcular va a ser 5. Ok. ¿Por qué? Porque es el vector más fácil y yo ya sé que es de aquí 5. ¿Cómo calcularíamos eso a través de Pitágoras? Recuerde que Pitágoras C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. ¿No es cierto? Eso era Pitágoras. Eso le enseñaron en geometría. ¿Cómo calculábamos esto? Ojo, chicos. No les estoy enseñando como debería enseñarle. Ay, perdón. Estoy 1, 2, 3. Estoy. Es aquí. No sé por qué conté mal. Debería ser así, entonces. Mil disculpas, chicos. Ok, entonces igual P5. Ok. Les decía, no les estoy enseñando. ¿Cómo les digo? No les estoy enseñando a fondo, como si no supieran, porque esto se supone que ya saben. Geometría les enseñaron. Bueno, Pitágoras les enseñaron en geometría. Y esto les enseñaron el año anterior. Así que solamente estamos recordando. Así que si usted no entiende lo que le estoy hablando, es porque el año anterior usted no aprendió vectores. En ese caso, deberíamos hacer algo. Ok. Entonces. Les digo, chicos. ¿Cómo calcular la hipotenusa o el vector que tengo aquí a través de Pitágoras? ¿No es cierto? Y quedaría C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, que en este caso es de X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces C va a ser igual a la raíz de 9 más 16. ¿No es cierto? Porque 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Entonces C va a ser igual a la raíz de 25. C va a ser igual a 5. ¿Ven? Entonces por eso yo ya sabía que el vector es 5. El vector V tiene un valor de 5. ¿Ok? Muy bien. Ahora, mis queridos chicos. Con eso yo puedo calcular. Por ejemplo, si esto es fuerza y la fuerza tiene un valor de 5. ¿Ok? Yo puedo decir que en este caso la fuerza en X va a ser 3 y la fuerza en Y va a ser 4. ¿Ok? Es decir, si esto es un auto. ¿Ok? Si usted está halando un auto y usted tiene la mala suerte de halar el auto desde arriba. Es decir, desde qué sé yo. Le dan una cuerda y usted se sube al primer piso y empieza a querer halar el auto. La fuerza que usted hace. Es decir, los 5 newtons que usted daría de fuerza. En realidad no serían los 5 newtons con los que usted está halando el carro. ¿Ok? Serían, en este caso, 3 newtons para halar el carro hacia adelante. Y 4 newtons para halar el carro hacia arriba. ¿Ok? Es decir, que su fuerza, la que usted está usando, cuando no es en línea recta, se está dividiendo en componentes. Y la una componente va a actuar como usted quiere y la otra componente no va a actuar como usted quiere. ¿Sí? Por eso, mis queridos muchachos, es más difícil, escuchárame muy bien, es más difícil cuando usted está empujando alguna situación. Es más difícil cuando usted empuja, ¿no es cierto? Así, pone las manos de esta manera y empuja, que cuando usted empuja así. Este es más difícil, este es más fácil. ¿Por qué? Porque cuando usted empuja así, toda la fuerza se está distribuyendo aquí y acá. En X, perdón, en X y en Y. ¿Ok? Es decir, no toda la fuerza que usted hace va a actuar sobre el objetivo para mover de la manera que usted quiere mover. ¿Ok? Pero si usted empuja de esta manera, toda su fuerza está aplicada para mover el objeto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis queridos muchachos? Ya. Ahora. La segunda manera de representar un vector para poderlo ubicar, es, les había dicho a través de su módulo y su dirección. En el caso del vector que estamos usando, del vector V, podríamos determinarlo de la siguiente manera. Es solo un ejemplo, ¿no? 5.40 grados. ¿Ok? ¿Sí? 5.40 grados. ¿Qué significa? Lo primero es el módulo. Y lo segundo es la dirección. ¿Ok? Esta dirección, mis queridos chicos, puede ser de cero hasta... Realmente es hasta el infinito. ¿Ok? Pero lo que generalmente usamos es que sea de cero hasta 360. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro del plano cartesiano, que ya no le voy a hacer así, nosotros podemos, a partir de este eje, ¿no? Que es el eje de las X, nosotros medimos los ángulos de esta manera, en sentido antihorario. Y si medimos de aquí a acá hay 90, hasta acá hay 180, hasta acá hay 270, y hasta acá hay 360. ¿Ok? Va a haber ocasiones que, por ejemplo, les digan 400 grados. Entonces, lo que realmente sucede es que el vector se ha dado una vuelta completa hasta 360, y después llegar hasta los, aquí, que serían los 400. ¿Ok? Que no es otra cosa diferente que este mismo ángulo, pero de 40 grados. ¿Sí ven? Cuando a usted le dicen, por ejemplo, 400 grados, usted claro, hace, ¿no es cierto? 270, 360, 400. Este es el vector. Pero realmente lo que quiere decir es que el vector tiene las mismas características que un vector de, en este caso, si cogemos de aquí hasta acá, 40 grados. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Entonces, se ubica el vector de acuerdo a su dirección, por ejemplo, en este caso 40 grados, le pongo ahí, y de acuerdo a su módulo. Y mido de aquí a acá, 5, le trazo, y ya tengo mi vector ubicado. ¿Ok? Así funciona, mis queridos chicos. Así funciona. Le voy a poner... Listo. Ok. Listo, chicos. Así funciona nuestro plano cartesiano y nuestro sistema de coordenadas de los vectores. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de dirección, aquí hay varias maneras de expresar la dirección. Hay cómo expresarla con coordenadas geográficas. ¿Ok? ¿Cómo las coordenadas geográficas? Las coordenadas geográficas de norte, sur, este y oeste. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está bien o está mal? A ver, ¿Quién me dice si está bien o está mal el este y el oeste? Está mal. Está mal. Muy bien. ¿Por qué? Porque el este va a la derecha y el oeste está a la izquierda. ¿Cómo usted se fija en eso? A ver, yo tenía siempre muchos problemas con esto. ¿Pero cómo usted se da cuenta dónde está el este y dónde está el oeste? ¿Por dónde amanece y por dónde anochece? Perfecto. ¿El sol sale por él? Este. ¿Y se oculta por él? Oeste. Muy bien. Cuando yo entendí eso, dije, ¡Ay, qué bruto! Tantos años y sin entender eso. Sí. Siempre usted ubica el norte. ¿Ok? Ubica el sur. Y siempre el este es por donde sale el sol. ¿Sí? Y el oeste es por donde se oculta el sur. Ahora, ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, usted está al otro lado? ¿No es cierto? O sea, nosotros estamos ubicados así. ¿Qué pasa si es que usted está al otro lado? ¿No es cierto? Viendo hacia el sur. Y ubica el norte acá. ¿No es cierto? Y el sur arriba. Y dice, y ahora. Pero en ese caso el sol va a salir por acá. Ojo, siempre tiene que ubicarse en su norte. ¿Sí? Siempre en su norte. Y decir, bueno, si aquí yo estoy viendo hacia el norte. ¿Hacia dónde me amanece? Me amanece hacia el este. Así que el otro será el oeste. ¿Sí? Siempre. Nunca se olviden de eso. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Siempre el sol sale hacia el este. Muy bien. Entonces, en este caso, chicos, cuando tenemos este tipo de conformación. Siempre vamos a poner la, el, se llama el polo y después la orientación. ¿Ok? Si usted ve el vector aquí, el vector está más cerca del norte. ¿No es cierto? Que del sur. A eso me refiero. El sur está alejándose del sur, pero está acercándose al norte. Entonces, nosotros ponemos norte. ¿Ok? Norte. ¿Cuántos grados? En este caso, no son estos grados. Si no son los que faltan para llegar a 90. Al llegar acá. Es decir, estos 50. Es decir, de aquí a acá. 50 grados hacia el este. Entonces, usted completa con el módulo que es 5. Y esta es otra manera de expresar la coordenada. Miren. 5. Punto y coma. Norte. 50 grados al este. ¿Ok? Entonces, cualquiera que vea esto dice, bueno, el módulo es 5. Pero, desde el norte, cuento 50 grados hacia el este. Y de aquí trazo mi vector. Y puedo ubicarle dentro de un plano. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Sugerencia? Nada. ¿Ninguna? ¿Ninguna, muchachos? Por favor, a ver. ¿Alguien que me diga algo. Creo que no, ¿verdad? Ok. Entonces, mis queridos chicos. Así, nos manejamos, chicos. Esta es una manera de representar los vectores y esta es otra manera. ¿Ok? Ahora, ya no nos queda tiempo, pero la próxima clase voy a trabajar en cómo usar seno, coseno y tangente para calcular estos valores. ¿Ok? Ahorita solo estamos conociendo los vectores. Listo, chicos. Les agradezco mucho. Gracias por su tiempo. Gracias por darse cita aquí. Gracias por ver el video.